Cuba y Colombia Que donde esta mi guayabera En el cafetal Traime mi guayabera que me voy A recoger café Que donde, donde, donde esta mi guayabera En el cafetal Traime mi guayabera que me voy A recoger café Será una buena cosecha La que vamos a recoger Será una buena cosecha La que vamos a recoger Ya queda abierta la brecha Vamos a salvar el café Ya queda abierta la brecha Vamos a salvar el café Que donde esta mi guayabera En el cafetal Traime mi guayabera muchacha que ya me voy A recoger café Ay que donde, donde, donde esta mi guayabera En el cafetal Traime mi guayabera que me voy contigo mi amor A recoger café Anda apúrate mujer Que la gente esta impaciente Anda apúrate mujer Que la gente esta impaciente Ya no te demores mas Y traime el café caliente Ya no te demores mas Y traime el café caliente Que donde esta mi guayabera En el cafetal Traime la guayabera la que mas me gusta a mi A recoger café La negra, la blanca, la amarilla y la colorada En el cafetal Que rico suena te lo digo a mi manera A recoger café No se te olvide el cafecito calientico Para el cafetal muchacha Oye llámate a Roberto Torres A Cucu Baloya A Chapotín Llámate a Jerry Rivas Llámate al Gran Combo A Papo Luca Y dile a Nietzsche Que ya estamos en el cafetal En el cafetal Mi guayabera yo la quiero lavadita A recoger café Vamos a recoger el café Nos vamos pa'l cafetal En el cafetal Todo el mundo unido Nos vamos a huarachar A recoger café A recoger café A recoger café Dímelo Mario Hernández Como dice Alexis Valdez El hombre del guau Pero que ven, que ven, que ven, que ven, que ven, que ven, que ven El cafetal Que cuando venga yo a ti te voy a llevar A recoger café A recoger café A recoger café Que ahora nos vamos a hacer T